el atardecer increíble saliendo de la casa de juan todo el valle las montañas el fondo de madrid eso que está ahí es el skyland de madrid sierra norte madrid o qué pasa está fuera de foco de caspitas vamos a poner enfoque ahora sí sigue en foco y el momento del atardecer qué pasa no enfoca ahí está ahí me parece no está enfocando el cristal bueno momento minuto de crepúsculo y esto no se ve porque no se ve bueno porque está fuera de foco pero créanme que